Bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead. En el video de hoy recopilaremos los mejores easter eggs, cameos y referencias a los cómics y a la cultura pop en Shazam. ¡Comenzamos! Iniciemos señalando que la película está completamente basada en la reinvención del personaje de los nuevos 52, escrita por Geoff Johns e ilustrada por Dale Inglesham, e incluso lo presumen en promocionales como esta imagen. De ahí es tomada la apariencia del traje de Shazam, el hechicero, la roca de la eternidad y tomado directamente de la trama el que Billy se ha recibido en un hospicio, los abrazos de Darla, los bullies de la escuela y Billy enfrentándose a ellos, el escape por el subterráneo, el robo al cajero automático, la secuencia del accidente del autobús y más importante la obtención de poderes de la familia Shazam. En sus respectivos cómics originales, Freddy se convierte en ayudante y sucesor de Capitán Marvel, haciéndose llamar Capitán Marvel Jr. Por otro lado, Mary, la hermana gemela de Billy en los cómics, al obtener los poderes del mago Shazam toma el nombre de Mary Marvel, y la conocida familia Marvel, ahora llamada familia Shazam, tiene sus orígenes en los años 40. El nombre de la escuela de Billy es Fawcett, como un pequeño homenaje a Fawcett Comics, la original editorial de los cómics de Capitán Marvel. Posteriormente, los derechos serían comprados por DC Comics, y tanto el nombre del personaje como la marca pasarían a conocerse como Shazam. Precisamente, Capitán Marvel debutó en Wiz Comics Nº 2 en 1940, y se realiza otro homenaje a esto en el primer encuentro de Shazam con el Dr. Sibana, cuando menciona la frase, que se traduce como, Hablando de cómics clásicos, hay muchas referencias a las primeras apariciones de Superman, como la frase, más rápido que una locomotora, el saltar edificios de un solo salto, e incluso con el autobús hay una sutil recreación de la portada del Action Comics Nº 1. En el autobús también podemos ver el nombre de Danny O'Neill, legendario escritor de Capitán Marvel, y el nombre del padre biológico de Billy es Sissy Batson, lo que podría ser un guiño a Sissy Beck, el co-creador de Capitán Marvel. Al inicio de la cinta, el mago Shazam menciona que la primera vez que le otorgó sus poderes a alguien, esta persona desató el caos. Esto es una referencia a Black Adam, el clásico némesis de Shazam, aunque es su única mención en la cinta. Algo raro considerando que desde hace tiempo, está confirmado que Dwayne Johnson, la Roca, interpretará a este personaje. Incluso hay una cinta individual en desarrollo, y además de eso, la Roca es productor de Shazam, aunque con un poco de suerte lo veremos en la secuela. En la cinta podemos ver que a Billy le gustan los tigres, el peluche en la feria, en su mochila, e incluso hay un tigre en el emblema de su traje. Esto es un guiño al personaje del señor Tauki Townie, un tigre antropomorfo compañero de aventuras de Shazam, uno de los personajes más longevos de los cómics. En la versión de los nuevos 52, es un tigre normal, y probablemente lo veamos en la secuela. La fábrica en la que Freddy y Billy hacen las pruebas de los superpoderes pertenece a la compañía Ace Humicles. Esto es un guiño al Joker y a Harley Quinn. También vemos un graffiti con la palabra Arion, un hechicero del mundo de DC. En la Roca de la Eternidad, vemos rápidamente un espejo con un marco dorado. Esto podría ser un guiño a Francesca, una entidad mágica que se manifiesta en los reflejos. También en una de las puertas, vemos a varios hombres cocodrilo. Estos seres son conocidos como punkianos, hombres reptil del planeta Punkus. También tenemos referencias a otras franquicias, películas y videojuegos. En la oficina de servicios infantiles, vemos varias caritas sonrientes en el escritorio. De acuerdo con el director de la cinta, entre ellas hay un botón con una gota de sangre, como referencia a Watchmen. La cinta se desarrolla en Filadelfia, por lo que no podían faltar las referencias a Rocky. Mostrando las icónicas escaleras, incluso hay una divertida escena con The Final Countdown, el tema de la película. Hay menciones directas a Harry Potter, a Yoda de Star Wars, las estatuas de los siete pecados nos recuerdan a Ghostbusters, y el mejor de todos los easter eggs es el homenaje a la película Big, también conocida como Quisiera Ser Grande, con la escena del piano. La cinta se inspira de esta película ochentera en la que Tom Hanks es un niño en el cuerpo de un adulto. David F. Sandberg también dirigió la película Annabelle Creation, y como guiño a esto, incluyó a la muñeca Annabelle en la tienda de empeño en la que Billy engaña a los policías. Curiosamente, esta es su segunda aparición en este universo, ya que también fue incluida en Aquaman en homenaje a James Wan. El personaje de Eugene es un gamer de corazón. Lo vemos jugando Mortal Kombat con el personaje de Raiden. Menciona que no es un hacker, pero que se ha jugado Watch Dogs. Y en la batalla final, cita las icónicas frases Fatality de Mortal Kombat y Hadouken de Street Fighter. La cinta también está llena de memorabilia de la Liga de la Justicia. Montones de juguetes que son verdadera mercancía de las películas. Freddy usa playeras de Superman y Aquaman. Su mochila es de Superman. Tiene recortes de periódico de los eventos relacionados a la Liga de la Justicia y al Hombre de Acero. Tiene la réplica del Batarang de Batman. Cuando intentan comprar una guarida, mencionan que la quieren con una cascada en la entrada. Un guiño a Batman Begins. En los créditos vemos dibujos de los héroes de la Liga. En la segunda escena poscritos, hay una divertida mención a Aquaman. Y por supuesto, al final tenemos la aparición de Superman. Aunque fue usando un doble. De acuerdo al director, la agenda de Henry Cavill no le permitió aparecer en la cinta. Por cierto, el director David F. Sandberg hace un pequeño cameo de voz como el novio de la mamá de Billy. Seguramente lo sepan, pero Mr. X de The Top Comics, youtuber mexicano, realiza un cameo junto a otros youtubers en la escena de la feria. Curiosamente, los actores Adam Brody y DJ Cotrona, quienes interpretan a Freddy y a Pedro como superhéroes, estaban casteados como Flash y Superman respectivamente en Justice League Mortal, la película de George Miller que nunca llegó a la luz. Así que de cierto modo, terminaron siendo superhéroes de DC. Digimon Hudson había aparecido como el rey Rico en Aquaman. Mark Strong había interpretado anteriormente a Siniestro en Green Lantern. Y el padre del Dr. Sivana es interpretado por John Glover, recordado por ser el señor Luthor en Smallville. En la escena de mitad de créditos, vemos al villano Mr. Mind, un clásico villano de los cómics de los cuarentas. Una caricaturesca oruga alienígena telepática con una inteligencia superior. En los cómics es el fundador de The Monster Society of Evil, la alianza de los más grandes villanos de Capitán Marvel. Y precisamente lo vemos reclutando al Dr. Sivana. Y bueno, estas son todas las referencias que encontramos. Si viste alguna, déjala en los comentarios. Le queremos mandar un saludo al buen Keiner Elias Flores, quien nos pidió este video a través de nuestras redes sociales. Te invito a ver los videos de easter eggs de las otras películas de los mundos de DC y el cuarto episodio de el podcast de Pizza Time, en el que hablamos con spoilers sobre la cinta. Les habló Chris Stonehead, nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!